La pitaya tiene muchas propiedades, características, pero hay algo que la distingue, su versatilidad, porque tiene un lugar en la gastronomía yucateca. Como fruta de la temporada de calor, la pitaya también es refrescante, de modo que se pueden elaborar frappés, smoothies con chamoy o acompañarse con kiwi. Sin duda el machacado de pitaya con hielo y leche condensada es un agasajo para el paladar. Vienen y nos piden que quieren probar algo diferente. Lo piden con fresa, con kiwi, que últimamente lo estamos agregando de nuevo al menú. Con la guanábana, la gente viene y nos agrega, les repito, de dos, tres frutas, ya sería elección suya. Es el sabor que quieren ellos en su paladar, es algo nuevo, algo novedoso, refrescante. Con la pitaya también se puede elaborar con helado y es uno de los sabores que más le gusta a la gente. Con imágenes de Joaquín Martínez, Air Deportes de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Síguenos. Lunes a viernes, 3 de la tarde. Gracias.